Música Bueno, empezamos con el tema, con el análisis de salón de belleza. Ahora, me voy a ir rápidamente sobre varios temas que quiero cubrir. Yo sé que tengo solo una hora y media y quiero dejar un espacio para las preguntas. Pero me quiero referir a dos temas que son muy importantes para entender el imaginario que se trabaja y que incorpora Mario Bellatín. A pesar de su brevedad, este libro es muy rico en alusiones culturales, sociales, filosóficas, morales, etc. Vamos a ver de qué manera. Lo que voy a trabajar son dos grandes temas que tienen que ver con la metáfora y el símbolo. La metáfora, si recordamos la definición de Aristóteles, consiste en dar a una cosa el nombre de otra. Y voy a trabajar con la noción de símbolo, que quiere decir justamente esa estructura de significación de doble intencionalidad, en la que un sentido directo, literal, designa además otro sentido indirecto, secundario, figurado, que solo puede ser aprendido a través del primer sentido. Entonces, vamos a ver cómo trabajan la metáfora y el símbolo dos grandes intelectuales, Susan Sontag, con la enfermedad y sus metáforas y el sí de sus metáforas, que es el primer tema de esta sesión. Después vamos a ver cómo trabaja Paul Ricoeur en su libro Finitud y Culpabilidad, la simbólica del mal. Bueno, justamente para ver de qué manera puede entenderse y puede leerse la novela Salón de Belleza. Voy a pasar por un tema también que es importante, que es el tema de la exclusión, sobre todo dando datos concretos que me parecen interesantes y me parece que ilustran también la manera en cómo la enfermedad puede ser vivida. Bueno, porque a fin de cuentas, la teoría o el punto de partida de Susan Sontag es que la enfermedad se vive como una metáfora y el objetivo de ella es desmetaforizar la enfermedad. Bueno, Susan Sontag, les voy a decir, aquí está la portada de Salón de Belleza, con baja resolución, pero bueno, quisiera citar a Susan Sontag, este es el arranque de su libro, está compilado, está junto, la enfermedad de sus metáforas con el sí de sus metáforas, ella publica la enfermedad de sus metáforas en 1977 y 11 años después publica el sí de sus metáforas. Es muy interesante ver esta transición del primer al segundo libro porque hay cambios importantes en el trabajo de Susan Sontag. Pero bueno, aquí, ¿qué nos dice sobre la enfermedad? La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. Yo considero que es una cita muy fuerte, es un punto de partida muy fuerte, muy directo, porque lo que ella quiere demostrar es cómo se da la estigmatización de los pacientes de cáncer, en el caso del cáncer, y da una historia de la enfermedad, de aquellas enfermedades que han sido metaforizadas. Aquí están las dos obras a las que me voy a referir. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de trabajar la enfermedad de esta manera? ¿Qué hace Susan Sontag? Primero, lo que nos quiere decir es que la enfermedad no es una metáfora, y que el modo más sano de estar enfermo es encarar la enfermedad por lo que es. Por otro lado, lo que quiere además de decir que no es una metáfora, es aclarar esas metáforas. Ella no trabaja sobre la enfermedad física, sino sobre las fantasías punitivas o las fantasías sentimentales sobre la enfermedad. El uso que se hace de la enfermedad como figura o metáfora. En la literatura tenemos ejemplos abundantes de este tema. Pensemos, por ejemplo, en Muerta en Venecia. Justo Thomas Mann tiene La Montaña Mágica, escribe La Montaña Mágica y escribe Muerta en Venecia, en donde se dan dos tipos de enfermedades muy diferentes y que son trabajadas de manera diferente. La tuberculosis, por un lado, en La Montaña Mágica, en donde los pacientes de alguna manera tienen visos de espiritualidad, de un ansia espiritual, mientras que en Muerta en Venecia, pues, invade la peste del cólera. Y vemos cómo esa tiene que ver con algunas pasiones que siente el personaje. Es muy interesante porque hay una metáfora de la enfermedad ahí. Y muchas obras literarias, muchísimas, nos revelan que hay una metaforización de la enfermedad, que hay este imaginario. También Salón de Belleza trabaja con esto. Vamos a ver de qué manera. Muy bien. ¿Qué nos dice Susan Sontag? ¿Qué quiere hacer? Y cito, calmar la imaginación, no incitarla, no dar significado, propósito tradicional de todo esfuerzo literario, sino privar de significado, aplicar esta vez la estrategia quijotesca, altamente polémica, contra la interpretación, al mundo real y al cuerpo. ¿Qué tipo de enfermedades se prestan más a la metaforización? La historia de la enfermedad es muy interesante porque nos dice que la metáfora es más fuerte a medida que la enfermedad es un misterio. Mientras la enfermedad es más misteriosa, la carga metafórica es más grande. Cuando se va encontrando, se va conociendo más la enfermedad científicamente, se va encontrando soluciones a esa enfermedad, la metáfora se va apagando. Eso es muy interesante. Entonces, justamente estas enfermedades que se prestan más a la metaforización serían las que en su momento han sido terminales, como la tuberculosis, el cáncer, el SIDA. Enfermedades consideradas en su momento intratables y caprichosas porque no se conoce su origen muchas veces, o no se conoce su curso, su evolución. Enfermedades que son incomprendidas, misteriosas, cuya causa es incomprendida y por lo tanto hay una ineficacia en la cura. Son enfermedades que infunden terror y se vuelven moralmente contagiosas. Bueno, la dama de las canarias, precisamente, pienso en una de muchas novelas. Entonces, ¿cómo se viven? ¿Cómo se viven este tipo de enfermedades terminales incomprendidas o desconocidas? Se viven, primero, como algo que debe alejarse, algo de lo que uno tiene que tomar distancia. El contacto con el enfermo debe ser distanciado. Hay un alejamiento, hay que esconder al enfermo, la enfermedad no se nombra. Y bueno, en nuestra sociedad postindustrial se ha vuelto difícil la convivencia con la muerte. Pareciera que la muerte es algo que a nadie nos va a llegar, que es algo que está separado de la vida, que si existe está lejos, alejado. Mientras que en otras épocas de la historia, pues nos muestra que la muerte era vivida de otra manera. El sentido de la muerte. Pues la muerte se vive porque se tiene que vivir. Pero digamos, la muerte como un sentido. Entonces, empieza Susan Sontag con dos grandes enfermedades que se han prestado a la metáfora. La locura, evidentemente, no es una enfermedad terminal, pero es una enfermedad que ha dado muchísimo, muchísimo trabajo creativo a los escritores. Para Sontag, tanto la tuberculosis como la locura parece que se cruzan en sus usos metafóricos. Sí, por ejemplo, nos habla que hay predisposiciones emocionales asociadas a la tuberculosis. Tuberculosis, pareciera una enfermedad, la tuberculosis en el siglo XIX, cuando todavía no se encuentra su cura, es una enfermedad adornada de embrujo, índice de una sensibilidad superior, de pasión, de arrebatos espirituales, signo de una naturaleza superior. Hay muchos atributos románticos ligados a la enfermedad, porque además hay una jerarquía, y esto se nos da desde la época medieval, una jerarquía en los órganos vitales. Los órganos, los pulmones, por ejemplo, los órganos superiores, pues nos dan otro, tienen un tipo de connotación diferente al estómago, a los intestinos, a los órganos sexuales. Son connotaciones completamente diferentes. La locura, por otro lado, bueno, con la tuberculosis pareciera que es una enfermedad espiritual, se enrojecen los personajes de repente, es el rubor, etc. Mientras que la locura es un vehículo de sentimientos espirituales, de insatisfacción crítica, de lucidez. Hay magníficos ejemplos en la literatura. Pero a ambas, tanto a la tuberculosis como a la locura, les depara el encierro, el exilio, el sanatorio. Es muy interesante en la historia de la enfermedad cómo se trabaja con la enfermedad, cómo se va confinando al enfermo, a ciertos enfermos. Prevalece esto hasta el día de hoy. Bueno, también nos dice Susan Sonta que la metaforización tiene que ver con los malestares propios de la época. Sí, y bueno, ya pensando en el cáncer, pues nos dice que hay predisposiciones emocionales asociadas al cáncer. Una diferencia entre su trabajo del 77, de la enfermedad y sus metáforas, y el trabajo del 88 es que ella encuentra que 10 años después la metaforización del cáncer es mucho más leve. ¿Por qué? Porque a lo mejor, porque en una década se ha conocido un poco más la enfermedad. Entonces ha bajado esa fuerte metaforización del cáncer, pero creo que aún ahora, incluso si pensamos en muchos libros de medicina alternativa, se asocia la enfermedad con un malestar espiritual. Y es muy interesante. Bueno, esto es justo lo que trata de atacar Susan Sonta. ¿Y por qué lo trabajo? Porque creo, y creemos Ricardo López y yo, que gran parte de la exposición de hoy proviene de nuestro trabajo juntos. Creemos que también María Belatín coincide con Sonta en este deseo de desmetaforizar la enfermedad. Bueno, voy a pasar rápido lo del cáncer porque no es algo que a nosotros nos interese para analizar el salón de belleza. Y no quiero que me tome mucho tiempo, pero bueno, se asocia con la represión, con la angustia, con la preocupación, con la vida hiperintensa. Ese ciudadano victoriano que estaba lleno de agobios. Y bueno, yo creo que son características que todavía vivimos el día de hoy. El mito de la tuberculosis y el mito del cáncer sostienen que uno es responsable de su propia enfermedad. Es una de las problemáticas de estas enfermedades, de estas metaforizaciones de las enfermedades. Da la impresión, nos dice Susan Sontag, de que la sociedad estuviera necesidad de alguna enfermedad para identificar con el mal que culpe a sus víctimas. Entonces, dice Susan Sontag, no solo padeces la enfermedad, eres responsable de ella. Es una doble culpa la que tiene el enfermo. Y es lo que Susan Sontag, pues, quiere trabajar. Porque Susan Sontag trabaja el tema porque ella padece cáncer. Entonces, ella percibe toda la estigmatización de la enfermedad del cáncer y cómo ella la padece y la vive enferma de cáncer. Muy bien. Si pasamos al SIDA, que ya de hecho, pues, es el trabajo posterior de los ochentas, que también algunas de las afirmaciones de Susan Sontag ya no operan hoy porque también se ha avanzado mucho en la cura o en el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, también hay algunas cuestiones que no voy a incluir porque creo que ya están, sí, ya no operan el día de hoy. Pero sí, la aparición en los años ochenta, sin embargo, la metaforización es todavía muy fuerte. En los años ochenta, su aparición desencadenó una metaforización a gran escala y el SIDA está ligado, y esto recuérdenlo porque lo vamos a ver unos minutos más tarde cuando hablemos del trabajo de Paul Ricoeur en finitud y culpabilidad. El SIDA está ligado a la metáfora de la mancha, de la polución, de la contaminación. Está contaminado, manchado, por su transmisión a través de los fluidos sanguíneos o sexuales, infectados, por supuesto. La diferencia entre la metaforización de estas dos enfermedades, bueno, mientras que el cáncer hace proliferar las células, las células mueren. Con el SIDA el cáncer, según Sontag, es una enfermedad de espacio, como las células van ocupando un mayor espacio, mientras el SIDA parece ser progresivo, una enfermedad de tiempo. No hay mitología compensatoria en ningún caso. En el cáncer es una enfermedad meramente individual, pero en el SIDA se liga a una enfermedad colectiva de gremio y hace brotar una identidad. Por supuesto que ahora también se cuestiona mucho esto del gremio, pensando, por ejemplo, en el continente africano. Es imposible decir que esta enfermedad pertenece solo a una, que es colectiva. Por supuesto, es una enfermedad, hay una mancha en el cáncer porque hay una psicologización que se atribuye como causa de esta enfermedad, mientras que la estigmatización del SIDA es diferente porque la mancha tiene que ver con la sexualidad. Y con esta enfermedad pareciera que habría una muerte social de quien la padece. Justamente están ligadas estas enfermedades con la peste, justamente porque son deformadoras, el cólera, la lepra, la sífilis, el SIDA. Son enfermedades incluso, si pensamos en la lepra, en donde se excluía al enfermo. Los leprosarios estaban afuera de las murallas de las ciudades. Entonces, cuando la lepra llega a ser controlada, ¿quién ocupa ese lugar, ese espacio? Los locos. Pero no vamos a hablar aquí de la historia de la enfermedad. Es muy interesante. Pero solo para decir que la peste es la metáfora principal con que se entiende la epidemia del SIDA. Justamente es importante entender esto porque así se vive en Salón de Belleza. La peste, bueno, según Sontag, es el mal. Es la peor de las calamidades colectivas. Es el tangelo pareciera que la peste está asociada a un castigo. Hay un proceso de culpabilización con relación al SIDA porque aparece de manera premoderna como una enfermedad propia de un individuo, pero también propia de un grupo de riesgo, de una comunidad maculada sobre la que recae el juicio de la enfermedad. La noción de castigo está muy ligada a las enfermedades también. No solo en el caso del SIDA, en el caso del SIDA es mucho más fuerte, pero también a veces en otros casos de otras enfermedades. Bueno, pareciera también que la enfermedad en el caso del SIDA viniera de otra parte, es extranjera. Fíjense la noción de extranjero como aparece también en Salón de Belleza. Y existe un vínculo entre la manera de imaginar una enfermedad y la manera de imaginar lo extranjero. Lo extranjero es aquello que es diferente a mí, es lo otro, ¿verdad? Lo malo tiene que ver con lo otro. Bueno, casi ya concluyo con este apartado, pero quiero insistir en el procedimiento de Susan Sontag en sus dos ensayos. Nos dice Susan Sontag, siempre vale la pena cuestionar el viejísimo proceso por el cual las enfermedades adquieren significados e infligen estigmas. No se ahuyenta las metáforas con solo abstenerse de usarlas. Hay que poner en evidencia las metáforas. Hay que criticar las metáforas, castigarlas y desgastarlas. Es la única manera de que pierdan esa densidad, esa fuerza. Y como ejemplo traigo un poema, hijo, claro, ¿lo pueden leer? Bueno, vuelvo a leer yo. Es un poema de Harold Pinter que se llama Células cancerígenas. Y es un ejemplo en donde la enfermedad no es metáforizada. Es enunciada como lo que es. Tal vez es un poema brutal, pero nos indica los avances en el conocimiento de la enfermedad que así deja de ser descrita como la describe, deja de ser un misterio. Dice, la célula, bueno, se titula Células cancerígenas. Dice, las células cancerígenas son aquellas que han olvidado cómo morir. Mi tumor y yo luchamos con todas nuestras fuerzas. Una doble muerte está, espero, descartada. Necesito ver la muerte de mi tumor, un tumor que ha olvidado la forma de morir y planea sustituir su muerte por la mía. Pero yo sí recuerdo cómo se muere, aunque todos mis testigos estén muertos. Y recuerdo que hablaban de tumores que les volvían tan ciegos y tan mudos como habían estado antes de que apareciese la enfermedad que les trajo el tumor. Es posible que las células negras se sequen y mueran o tal vez canten alegremente y se salgan con la suya. Se reproducen tan silenciosamente día y noche que no reparas en ellas. Nunca te avisa. Bueno, ahí está, ahí está un ejemplo que es durísimo, pero es muy interesante. He repasado rapidísimamente el tema de la metaforización de la enfermedad trabajado por Susan Sontag y voy a pasar a hablar de la simbólica del mal, pero antes quisiera hablar de un tema que liga la metaforización de la enfermedad con la simbólica del mal y es la exclusión. Justamente nos dice Susan Sontag, toda una política de la voluntad, de intolerancia, de paranoia, de miedo a la debilidad política se ha aferrado al SIDA. ¿Qué se ha aglutinado en torno al SIDA en las políticas públicas, por ejemplo? Sería muy interesante hacerse esa pregunta. Algunos se la han hecho, por ejemplo, Silvia Conde, del Instituto Federal Electoral, quien publicó una investigación muy interesante que tiene que ver con las competencias democráticas, porque la práctica de la democracia se puede apreciar a través de las actitudes y opiniones que la ciudadanía tiene respecto de muchos valores. Voy a hablar solo de uno, como la pluralidad y la tolerancia. El respeto a la diversidad alude a la comprensión de la existencia de los otros y el desarrollo de la capacidad de convivir de manera respetuosa y armónica tanto con la gente que es igual, con los iguales, como con los diferentes. La diversidad, nos dice Silvia Conde, es un rasgo característico de la naturaleza humana y cómo se representa en las diferentes maneras de ser físicamente, de pensar y de sentir. ¿Cómo en una encuesta, es muy interesante que ella hace, cómo se presenta esta respecto a la diversidad? La pregunta fue muy sencilla. ¿Estaría usted dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas de otra raza, con ideas políticas distintas a la suya, de otra religión? Enfermos de SIDA y homosexuales. Es muy interesante. La respuesta es en México, es la población mexicana. ¿Qué sucede con esta apertura? ¿Somos un pueblo abierto o no? ¿Qué tan tolerantes somos a la diversidad? Y sobre todo, todo lo que tiene que ver con diversidad sexual, pues tenemos mucho, por lo que dicen los números, por lo que dicen las cifras, es muy interesante cómo hay un trabajo que hacer ahí. ¿Qué nos dice Silvia Conde? La discriminación está ampliamente extendida en nuestro país. El 90% de la población de México puede ser sujeto de prácticas discriminatorias o de exclusión, ya que cuenta con una o más de las causales de discriminación. Ser joven, ser viejo, ser mujer, ser feo, ser indígena, ser homosexual, ser gordo, ser protestante, ser judío, ser pobre, ser desempleado, ser miope, moreno, discapacitado, inteligente, enfermo de SIDA, y así nos vamos. Hay muchas características, pues, en las que se adjudica una metaforización de alguna manera. Se le adjudica un sentido que no tiene. Pasemos ahora, sí, a la novela que nos ocupa el día de hoy, a la que nos vamos a concentrar, que es Salón de Bebeza. ¿Qué nos dice Mario Bellatine en una entrevista? Porque él insiste, bueno, jamás, ustedes se dan cuenta, se menciona la palabra SIDA, hay palabras que no están mencionadas ahí, y nos dice, bueno, yo quería dejar un margen para que hubiera una serie de interpretaciones y que alguien pudiera opinar que esto que yo describo es una parte cruda de la realidad, hasta que otra persona pueda decir, bueno, ¿no es una parte absurda o una parte humorística de la realidad? Mario Bellatine insiste, lo que me interesa es que cada lector reconstruya el libro, que el libro no traiga respuestas, sino preguntas e indagaciones. Vamos, bueno, la idea es que esta novela sea trabajada, bueno, proponerla, a través de la óptica de Paul Ricoeur, cómo la novela trabaja con esta noción, con estas metáforas, con el símbolo de la enfermedad, aunque aquí no se menciona, puede ser de la enfermedad de la peste, de cualquier enfermedad, de cualquier estigma, enfermedad que es estigmatizadora. Bueno, antes de seguir, aquí Paul Ricoeur propone, en su libro Finitud y Culpabilidad, que se ha privilegiado el lenguaje indirecto o simbólico para expresar el mal, entendido este como un punto sensible, como la crisis del vínculo del hombre con lo sagrado. Entonces, se define como aquello que está prohibido y que si es transgredido, anticipa la desdicha. Para aprender el mal, nos dice Ricoeur, nuestra cultura va a privilegiar tres símbolos, que van a avanzar de la mayor exterioridad a la mayor interioridad, y estos símbolos son la mansilla, el pecado y la culpabilidad. La mansilla, voy a ver porque aquí, no es que esta, bueno, no importa. Muy bien. La mansilla es un acto que desencadena un mal, una impureza que actúa dinámicamente, mágicamente. Es el punto de partida, es la puerta de entrada al rompimiento con lo sagrado. La mansilla tiene relación con lo impuro al remitir a algo material que se transmite por contacto o contagio y se hace evidente a través de la enfermedad, del pecado, del fracaso o de la muerte. En este sentido, la mansilla está estrechamente vinculada con enfermedades de carácter sexual. Esto es muy importante y lo señala Paul Ricoeur y de hecho voy a citar a él. Ricoeur dice, las prohibiciones del incesto, la sodomía, el aborto, las relaciones en tiempos y en espacios prohibidos son tan fundamentales que la inflación de lo sexual es característica del sistema de la mansilla hasta el punto que entre la sexualidad y la mansilla parece haberse establecido desde tiempos remotos una complicidad indisoluble. De hecho, Paul Ricoeur va más allá al afirmar que la mansilla sexual es lo impuro por excelencia. El tabú consiste precisamente en el conocimiento de la prohibición y castigo que conlleva romper con ella. Se ha establecido culturalmente una relación entre la transgresión de lo prohibido y su consecuente sufrimiento. Entonces, si yo transgredo algo, si hay algo prohibido y yo lo transgredo, esto me va a causar dolor, esto me va a causar sufrimiento y esto es un síntoma de la mancha, un síntoma de la mansilla. El castigo solo está encaminado a eliminar la mansilla y también a restaurar el orden perdido. Pareciera como si la transgresión alterara un orden que tiene que ser restaurado a través de la expiación. Es muy interesante toda la simbólica a la que alude Ricoeur esta primera que es la mansilla que es el símbolo más exterior del mal. Hay también una correlación entre la enfermedad física y la indignidad moral que debe suprimirse con el rito de la purificación. Por último, también, la dimensión simbólica de la mansilla solo es posible a través de la palabra porque es en el lenguaje donde se va nombrando lo puro, lo impuro y los ritos que restauran la pureza de algo que ha sido manchado. Esto, acuérdense de algunos ejemplos, hay ejemplos muy claros en Salón de Belleza que vamos a ver. Vamos a ver más adelante esta evidencia de la relación de la mancha con el ejercicio de la sexualidad que aparece en Salón de Belleza e incluso también algunos ritos de purificación. De hecho, hay varios ejemplos en la novela. A diferencia de la mansilla, el pecado tiene una dimensión religiosa. La mansilla no. Es el símbolo más exterior del mal. El pecado sí tiene una dimensión religiosa porque implica que hay una relación personal con lo sagrado a través de una alianza previamente establecida. Entonces, ¿qué pasa con este pecado? El pecado es una materialidad que lesiona el vínculo con Dios y se experimenta como una fuerza que se apodera del hombre. Y esta materialidad exige un simbolismo muy distinto al de la mansilla porque la mancha tiene que ver con la impureza, la mansilla tiene que ver con lo impuro, pero el pecado tiene que ver con una relación que ha sido dañada. Esta relación con Dios ha sido dañada. Si la mansilla dice con el lenguaje directo de la infección, es decir, el símbolo de la mansilla y la infección lo impuro, el pecado se alude con el lenguaje indirecto, con el símbolo del cautiverio. Estoy preso, estoy aprisionado en mis pecados porque, pero también con el camino. Me he desviado de mi camino. Hay una metáfora del camino muy clara en relación al pecado. Bueno, me estoy pensando en Hillary Clinton y su relación México-Estados Unidos. Creo que estamos en temas muy diferentes, pero bueno. Para Ricard en el pecado, las relaciones de contacto, si de contacto, de contagio que tienen que ver con la mancha, son sustituidas por relaciones de orientación. La relación con Dios es esta metáfora del camino. Si esta relación se rompe, pues el individuo se ha desviado, se ha desviado del camino correcto. Y es muy interesante porque hay algunas palabras y esto lo discutíamos, Ricardo yo, bueno, la rectitud, lo recto, ¿no? Y cómo se usa en la novela. Hay dos ocasiones, una sobre todo en que esta palabra es usada, pero bueno, es muy interesante. ¿Qué pasa con el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento trae consigo la metáfora del retorno. se restaura este rompimiento con esta relación divina. El retorno se reviste como el arrepentimiento de Dios. Arrepiento, vuelvo al camino que dejé, del que me desvíe. El último, digamos, en esta relación, en esta gradación del mal que va de la más exterior que es la mansilla, pasamos a lo más, al que tiene una mayor interiorización que es la culpabilidad. La culpabilidad es el tercer y último símbolo que nos da Ricor, que trabaja Ricor para aprender el mal. A diferencia de la mansilla, la culpabilidad pues obviamente se encuentra en el extremo de mayor interioridad con relación al sujeto. ¿Qué entiende Paul Ricor por culpabilidad? Una subjetivación del pecado. El pecado, nos dice Paul Ricor, tiene una dimensión real, fáctica, de un rompimiento entre un sujeto y su divinidad. Se aleja del camino señalado. La culpa es la vivencia subjetiva e interior de ese pecado. La culpabilidad es lo que le sucede al sujeto, la vivencia que tiene el sujeto respecto de su transgresión. La culpabilidad plantea una diferencia cualitativa en la vivencia del mal porque no sólo presupone la anticipación del castigo derivados de esta desviación del camino, sino que además conlleva un sentimiento de uso erróneo de la libertad. entonces el sujeto se ve reducido su valor frente a su propia mirada porque la culpabilidad no es más que pura subjetividad, es la vivencia subjetiva de esa transgresión. Muy bien, entonces así como Paul Ricor estructura esta simbólica de mal en tres grados, vamos a ver cómo se trabaja en salón de belleza y antes de pasar a ver cómo aparece esta simbólica del mal, pues me gustaría hacer una breve síntesis argumental de la novela y la pregunta es primero si han leído la novela, bueno, ¿a cuál relato debe darse prioridad? ¿Cuántos relatos hay? Podríamos pensar por ejemplo obviamente en la historia del moridero, la historia de los peces exactamente y bueno, podría ser leída también como la historia de un proceso de aislamiento social, vamos a ver cómo. Entonces hay un pelu, si se contesta digamos como la historia del moridero podríamos decir bueno, hay un peluquero moribundo que narra en primera persona su experiencia de cómo llegó a transformar su peluquería ubicada en una periferia urbana en un moridero para homosexuales que están en la fase terminal o bueno, para hombres que están en la fase terminal porque jamás se menciona la palabra homosexual tampoco y bueno, están en la fase terminal de una misteriosa e incurable enfermedad. El narrador es un travestido, un travesti bueno, que vive junto con su moridero en un total aislamiento y se resiste a toda clase de ayuda médica, psicológica o espiritual tanto para él como para sus huéspedes. su trabajo pues consiste en asistir a los enfermos con un mínimo indispensable de alimento e higiene hasta que lleguen a la muerte. Al moridero como su nombre lo indica se llega a morir y se muere una vez que entra hay una muerte incluso emocional el estado idóneo como dice él la atmósfera idónea para estar en el moridero es muy fuerte es muy crudo la manera la atmósfera que se vive en ese moridero no hay en el moridero no es un lugar de esperanza ni un lugar de consuelo no sé ahora porque pensé en la entrada del infierno de Dante precisamente en donde hay esta advertencia bueno, aquí es donde se pierde la esperanza has perdido toda visitante verdad has perdido toda esperanza la novela por otra parte también puede contarse como la historia de un acuario que se ha metamorfoseado a lo largo de la narración en correspondencia con el proceso mínimo de transformación del salón de belleza y por último también puede ser la historia de un proceso social de aislamiento ante la amenaza de lo otro la enfermedad lo extranjero la homosexualidad la muerte eso otro que yo quiero hacer a un lado porque yo no lo quiero ver yo no lo quiero vivir es decir salón de belleza como una formulación del debate entre lo apolíneo y lo dionisiaco justamente lo dionisiaco es vamos a verlo más adelante es lo que prevalece en la novela y es pareciera que la noción nuestra modernidad está basada en la importancia de lo dionisiaco de lo apolíneo perdón la razón la armonía la vida la luz la claridad ideas claras y distintas la racionalidad lo dionisiaco es todo aquello que yo quiero hacer a un lado y que no quiero incorporar que tiene que ver con la irracionalidad con la muerte bueno pues Nietzsche lo explica de maravilla en su nacimiento de la tragedia vamos a abordar un poco eso hay mucho que decir yo quiero también yo sé que aquí hay mucha gente que ha leído Salón de Belleza hay profesores hay alumnos de la carrera de letras yo también quisiera escuchar sus voces aunque claro me tomo la mayor parte del tiempo bueno así como Paul Ricoeur estructura la simbólica del mal en tres grados que van de una mayor exterioridad a una mayor interioridad vamos a plantear el análisis a través de tres preguntas que acercan y distancian a Salón de Belleza en su manera bueno como configura el mal como se configura el mal en Salón de Belleza porque adquiere matices interesantes la simbólica del mal en esta novela las preguntas están planteadas en una secuencia que va pues a un nivel más evidente a un nivel un poco más profundo bueno como se define el mal muy sencilla donde se ubica el mal y como se narra el mal espérenme porque bueno pues si no no me voy a detener en los slides porque no sé donde están ahí están como se narra el mal muy bien como se define el mal esta primera pregunta nos lleva a un primer nivel de significación una primera lectura en la que se presenta la transgresión sexual simbolizada a través de la mansilla salón de belleza en Salón de Belleza el deseo homoerótico se asocia a imágenes relacionadas con la impureza y el contagio en la novela de Bellatín hay una equivalencia de la enfermedad como mal porque de hecho se expresa así en la página 52 los primeros síntomas del mal los sentí en mi cuerpo cierta mañana que desperté más tarde que de costumbre nos dice el narrador está en la página 52 y al aprovechar dos de las acepciones de la palabra mal que hay en nuestro idioma el mal como lo opuesto al bien y el mal como enfermedad porque en nuestro idioma el mal es un sinónimo de enfermedad y es todavía bueno para nuestra cultura es muy interesante el uso de esta de esta palabra no veo una correlación con otras lenguas probablemente exista pero es muy interesante que en español sí existe esta doble acepción al aprovechar estas dos acepciones la novela refuerza la equivalencia de la enfermedad y el mal del mal como lo malo lo opuesto al bien y del mal como enfermedad la enfermedad o mal en cuestión es consecuencia del contagio provocado por un contacto sexual sancionado interesa subrayar el proceso de asociación que sigue a la secuencia contacto sexual sancionado contagio enfermedad mansilla entonces en salón de belleza la novela nos insiste en que esa enfermedad es la materialidad del mal y se manifiesta como mansilla e impureza en dos niveles primero está la manifestación física de la enfermedad la mansilla la mancha como una concreción literal del mal por ejemplo en la página 66 quienes traigan su novela pueden abrirla nos dice el narrador cuando él empieza a ver que pues que tiene el mal ay perdón no puedo respirar porque página 66 aquí está voy a quitar esto para que no vean que subraya en honor a la verdad debo decir que las heridas que aparecen en mi cuerpo deja que quito esto ahí está en honor a la verdad debo decir que las heridas que aparecen en mi cuerpo no es lo más grave que me sucede en casos extremos ante la inminencia de una aventura amorosa por ejemplo siempre quedaría el recurso del maquillaje una base de color carne sería suficiente para hacer desaparecer las fastidiosas heridas el maquillaje y la ayuda de una luz tenue ya me sucedió una vez lástima que no se trató de un trance amoroso sino de una de esas de las tantas hermanas de la caridad que vienen hasta el moridero a ofrecer sus servicios yo no quería que supieran que estaba enfermo sabía que aprovecharían cualquier descuido en mi mando para coger las riendas del moridero bueno aquí aparece otra característica que vamos a ver después si lo que pasa es que tengo distinta edición a ver a ver bueno es un ejemplo de como cada edición nos trae un texto diferente hay modificación de palabras como se lee hay un micrófono quisiera ver la diferencia pues es interesante de una vez estar en este laboratorio que interesante aquí dice que vienen hasta el moridero y luego ¿tú de dónde lo estás tomando? de la ¿obra reunida? ¿perdón? de la obra reunida sí bueno y luego por eso es muy interesante sí sí pero lo que te quiero decir es ah muy bien este es un ejemplo era Ricardo allá que decía que la obra reunida es una revisión de esta de la inicio de los cambios que este es un ejemplo clarísimo de lo que hablaba en la primera sesión que no hay un texto definitivo él vuelve a trabajar los textos cuando los vuelve a publicar entonces bueno este es un ejemplo así es aquí no aquí ya allá añadió las puertas las puertas del moridero muy muy bien gracias la mancha entonces pues es esta señal que permite a todos identificar el mal en alguien y tomar las medidas necesarias para erradicarlo evidentemente ya esto por ejemplo pues ya no eso ya no opera tampoco con el SIDA con los avances de los tratamientos pues no hay esta cuestión necesariamente de la evidencia de la mancha así entendida en un segundo nivel de significación está la descomposición de las peceras como una metáfora del mal que va invadiendo los cuerpos nos dice Belatín en la página 62 y quiero que la vean porque como yo traigo la edición de Tusquets seguramente habrá una no sé si habrá una o no una diferencia es una pequeña frase dice me sentía como aquellos peces invadidos por los hongos a los cuales rehuían incluso sus naturales depredadores como señala Paul Ricoeur la simbólica de la mancilla está estrechamente ligada al rito de la purificación la mancha debe limpiarse para restaurar el orden en la novela el fuego el fuego es el medio de purificación ya sea para eliminar a los sujetos que han sido tocados por el mal para destruir las pruebas de la transgresión incluso la manera en como el narrador imagina que puede incendiar todo el moridero para que ya todo el mundo desaparezca es en la página 34 35 de mi edición claro yo tengo las obras reunidas pero pues me traje este porque es mucho más ligero dice la campaña que se desató en el vecindario fue bastante desproporcionada cuando la gente quiso quemar el salón tuvo que intervenir hasta la misma policía los vecinos afirmaban que aquel lugar era un foco infeccioso que la peste había ido a instalarse en sus dominios se organizaron y la primera vez que supe de ellos fue porque una comisión apareció en la puerta con un documento donde los vecinos habían firmado una larga lista pude leer que pedían que desalojáramos el local de inmediato y que después la junta que habían formado se encargaría de incendiarlo creo que como un símbolo de purificación evidentemente Belatín trabaja muchísimo es un texto que trabaja de manera muy consciente con las connotaciones culturales pues de la enfermedad en este caso y en este sentido pues es muy clara la idea bueno acudir a estos ejemplos me parece bueno más evidente ¿verdad? el rito de purificación para restaurar el orden y para limpiar esa mancha muy bien ¿cómo se configura el mal? como algo que se detecta a través de una evidencia física simbolizada por la infección para su para su erradicación es necesario identificarlo y aislarlo me interesa señalar esta necesidad muy clara en la novela y en otras también de marcar fronteras porque esta novela juega constantemente con las nociones espaciales dentro fuera como veremos más adelante al responder la pregunta siguiente sobre el espacio donde se ubica el mal dentro fuera ¿qué hora es? ok es interesante notar que estos otros sujetos marcados también hacen uso de la purificación para borrar las huellas de la transgresión que en este caso representa la quema que hace el protagonista de la indumentaria que utilizaban él y sus compañeros cuando llevaban una vida sexualmente activa no sé si recuerdan esa parte y es justamente cuando lo hace a ver el micrófono a la audiencia cuando quema su ropa el personaje ¿en qué momento de la historia? así es María pues cuando se da cuenta que está enfermo ¿no? o sea inmediatamente también hace su proceso de purificación igual que los vecinos con el moridero querían purificar también así es así es entonces vamos a leer el ejemplo pero justamente es al entender que él ha sido contagiado que está manchado quema su ropa quema su ropa del pasado vamos a ver en la página 54 de lo que a mí me corresponde de mi de la edición de Tusquets en la obra reunida si alguien me quiere decir donde en qué página en qué página estamos bueno ¿dónde está? aquí bueno casi de inmediato vamos a empezar desde el principio casi de inmediato 15 días después a lo sumo mi fuerza corporal empezó a disminuir levemente en ese entonces ya estaba dedicado por completo al moridero pero me reservaba uno que otro día para salir a divertirme a veces una visita a los baños y otras hasta las calles vestido con las ropas que me habían dejado mis compañeros fallecidos pero repito no era una actividad sostenida lo hacían muy de cuando en cuando más al descubrir las heridas en mi mejilla las cosas acabaron de golpe llevé llevé los vestidos las plumas y las lentejuelas al patio donde está el excusado e hice una gran pira olió horrible parece que había muchas prendas de material sintético porque se levantó un humo bastante denso etcétera 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 bueno entonces aquí vemos claramente como las ropas de mujer son el indicio que permite establecer la secuencia que va del contacto sexual sancionado a la mansilla y a la purificación y la purificación aparece como una constante a lo largo de la novela porque el moridero es un lugar infectado sujeto a pequeñas actividades asépticas el narrador se muestra preocupado por el estado de los acuarios y se deshace de los peces enfermos muertos o indeseables ese es un ejemplo se encarga de disponer de los cadáveres y quemar su ropa hace piras con la ropa que van dejando a los enfermos también elimina los desechos de los moribundos quema las prendas como que es la la secuencia que leímos que le recuerda su vida sexual incluso imagina como lo dije un gran incendio una gran inundación que borre la existencia del moridero la enfermedad claramente asociada a lo impuro demanda este tipo de respuesta del narrador personal muy bien la segunda pregunta sería bueno donde se ubica ese mal nos remite a una noción de espacio importa enfatizar en esta dimensión espacial porque en salón de belleza parece ser que hay una topografía del mal en esta novela el espacio del mal tiene matices muy interesantes porque presenta una doble exclusión de aquello que se considera malo la enfermedad que llega a vivirse como peste y los sujetos transgresores de las reglas sociales en ambos casos la alusión espacial es literal porque bueno la homosexualidad es tratada en la novela como una transgresión una condición gremial el protagonista se sabe parte de un grupo y comparte con sus compañeros sus escapadas sexuales incluso su profesión al no tratarse de una experiencia solitaria sino grupal la sociedad ha definido espacios precisos para los transgresores los encuentros se dan en cirmes pornográficos en baños de vapor para clientela masculina en las avenidas de la ciudad en horarios trasnochados la peluquería misma está ubicada en la periferia de la ciudad al circunscribir a los transgresores a espacios definidos no solo se contiene el mal sino que se facilita su erradicación a través de diferentes medios como las pandillas homofóbicas de los matacabros que acechan en estos espacios entonces históricamente circunscribir para erradicar ha sido una de los principales mecanismos para la creación de guetos por eso esta novela no solo aludiría a bueno entendemos como lectores bueno es decir es que alude a mucho más a mucho más por eso Belatín dice bueno puede puede prestarse diferentes interpretaciones circunscribir para erradicar ha sido uno de los principales mecanismos de la creación de guetos se confina a los leprosos los locos las prostitutas los grupos étnicos estigmatizados hoy en día nada más piensen en los cinturones de miseria pensemos en donde viven los migrantes evidentemente viven de condiciones económicas no resueltas en Europa mismo donde viven hay una guetoización de aquello que no se quiere ver es muy interesante en este caso en salón de belleza los portadores de la enfermedad corren exactamente con la misma suerte la guetoización de la enfermedad es un término que acuña a Susan Sontag en el SIDA y sus metáforas se refuerza esta guetoización de la enfermedad con el concepto mismo del moridero y su ubicación geográfica al moridero llegan solamente hombres que padecen la epidemia la bueno que son la peste que son víctimas de la peste pero en su etapa terminal no en otro momento de su vida el moridero es una especie de isla un lugar cerrado que impide el tránsito entre los de dentro y los de fuera hay un juego con esta noción dentro y fuera no solo porque claro el salón de belleza moridero se ubica en la periferia ellos están en la periferia el salón mismo es una isla y no hay flujo entre el adentro y el afuera los peces también exactamente los peces en el acuario están confinados de hecho cuando del exterior se quiere invadir el mal se condensa como una barrera casi física como una muralla que obstaculiza su paso no sé si recuerden ese momento en que la turba logra violar la puerta principal él va a buscar ayuda y sin embargo por alguna razón así lo narra se narra en la novela puede ser a causa de los olores el temor al contagio no entra hay una barrera pero es una barrera no física la gente se dispersa en un instante no pudieron entrar entonces en la novela hay un juego de espejos en lo que respecta a la ghettoización porque de la misma manera en que la sociedad aísla aquello que considera impuro o no deseable el mismo moridero es gobernado por reglas rígidas y excluyentes así como la existencia del ghetto indica segregación su supervivencia requiere del mismo tipo de reglas con las que fue creado en el moridero no se acepta cualquier enfermo han de ser hombres que estén pasando por sus últimas etapas de la enfermedad no se habla de personas no tenemos nombres propios historias individuales algunas solamente se habla de cuerpos en vías de desaparición que sean dóciles a la muerte con excepción de la ropa y las golosinas no se recibe ayuda externa no hay medicamentos no se mitiga el dolor ni se procura prolongar la vida se rechaza cualquier asidero que dé la idea de salvación ni oraciones ni crucifijos ni estampas ni una palmada en el hombro ninguna señal de calor es muy fuerte en ese sentido la novela porque no el narrador no hemos hablado de este desapego del narrador que además es muy interesante porque a diferencia de otros textos de Belatín creo y Ricardo también comparte esta lectura que el narrador muestra visos de humanidad incluso también tiene más características definibles que en otros textos de Belatín el contraste del moridero con el mundo exterior nos va a remitir a esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco porque pareciera que en el afuera la vida fluye está la luz la vida fluye sin reconocer el fin y el moridero se convierte en un espacio que esconde y encapsula la muerte ese fin que en el mundo de afuera no se quiere ver la muerte próxima inmediata en la narración es irónicamente una condición que se incorpora solamente a la realidad del narrador y de los muribundos porque ellos están aislados recluidos y ajenos al fluir de la vida exterior que no acepta los signos de la muerte el trabajo con este diálogo entre lo apolíneo y lo dionisiaco me parece fascinante en la novela cabe notar también que la topografía del mal en Salón de Belleza siempre responde a referentes urbanos concretos porque aunque se trata de una ciudad anónima no sabemos a qué ciudad se refiere hay algunos estudiosos que decían bueno es que puede ser Perú porque dice esto puede ser México no puede ser cualquier ciudad es un contexto urbano bueno cómo se narra el mal y aquí yo quiero incorporarlos a todo que me digan bueno cuál es su lectura por supuesto que tenemos esto se presta a la análisis de las voces narrativas porque en ellas se concentra el sentido del texto esta voz narrativa que es distanciada de aquello que narra ¿qué más tenemos? perdóname pero cambié el orden ¿cómo es el tono? y este efecto de objetividad bueno hago las preguntas y quien quiera hablar adelante sería muy interesante escucharlos pero bueno tenemos este efecto de objetividad un narrador distanciado de lo que narra tan distanciado que este acto de caridad que sería pues acoger a estas personas a que tengan una muerte acompañado es por otro lado frío tiene una actitud en donde se despoja de todo sentimiento de una compasión mucho más afectiva es un hombre duro simplemente es como un autómata él decidió hacer este moridero para que sus congéneres le estuvieran en un lugar y dices tú bueno ahí si hay un poco de humanismo porque si no morirían en la calle bueno se los lleva pero de una manera muy impersonal simplemente solamente con uno un extranjero lo trata bien un tiempo y luego lo vuelve a dejar como siempre pero él era digamos totalmente tajante en sus cosas muy frío calidez cero así se me así lo percibo yo con una actitud osca quizás por su propia por lo que él mismo está pasando muy bien muy muy bien y bueno ahí hay alguien no sé si quieras comentar lo que me dijiste en la mañana o no quieres hablar perdón por forzar a la gente pero este bueno aquí hay una una persona una chica y luego si quieres suplicarlo pero bueno porque lo que dice se relaciona con lo que tú comentabas esta mañana bueno yo creo bueno yo creo con respecto de nuevo a esta actitud de mácula y de mancha que es bueno para mí o como yo lo veo como una inversión del contagio no solo no solo está concatenado como esta comunidad bien exclusiva de gente con condiciones pues obviamente de marginalidad que van más allá de la marginalidad espacial sino que también son con esta condición enferma de sida que tienen la mácula de la homosexualidad y que de alguna manera actúan como chivo expiatorio de todas estas condiciones que quieren ser rezagadas por cierta sociedad o por cierto grupo al ser los otros y que de alguna manera no solo no solo es un contagio que se teme entre esa comunidad o de esa comunidad hacia los demás sino que es algo que bueno como yo lo siento que se va permeando que de alguna manera la manera que de alguna forma la manera que ellos encuentran o que el narrador encuentra de expiar esa culpa o esa mácula es alejándose o aparentar esta distancia como que ese contagio de restricción que se da por parte de los que se oponen a esa marginalidad bueno yo así lo siento interesante pues interesante alguien tiene alguien quiere añadir pues es muy interesante la idea es compartir lecturas este ah muy bien bueno ricardo ¿quieres hablar o no? perdón es que bueno esta cuestión de que como el texto es tan complejo en el sentido de que al principio pensarías que es o sea que no hay un exponente mayor de una ética del cuidado en el narrador porque se preocupa porque la gente no muera afuera pero por otro lado lo que te decía es que me parecía a mí como muy masculino en el sentido de lo posconvencional de Colbert por decir porque realmente lo que le interesa a él es aferrarse o cumplir ciertos principios o sea no le interesa el otro lo que le interesa es la idea de que el otro no debe morir en la calle pero sin embargo al hecho de no personificar a ninguno de los enfermos de que son nada más cuerpos el no tomar en cuenta sus historias de vida el no permitir que las mujeres entran porque el salón de belleza estaba consagrado a la belleza y él tiene como un principio de decir si estaba consagrado a la belleza no va a ser un lugar donde la belleza muera yo no quiero ver la belleza en un estado moribundo entonces esta cuestión de que él puede rechazar mujeres con niños en brazos el que no no se interesa en lo más mínimo en sus huéspedes como personas sino simplemente como cuerpos en vías de desaparición que dan como esta idea de que lo importante a final de cuentas de él es seguir sus principios y sus reglas pero realmente no tiene una mirada compasiva ni nada la novela en ese sentido no es cálida no muestra ningún viso de compasión y él se vuelve como un personaje muy contradictorio en ese sentido de que por un lado dices bueno no quiere que mueran en la calle pero por otro lado realmente no le importan los huéspedes en el sentido humano así es bueno yo puede sí de hecho es muy coherente el narrador en ese sentido porque vemos que es un narrador inflexible en el cumplimiento de sus reglas riguroso no la rompe y eso se aplica también a su manera de tratar y de trabajar en esta atmósfera que él considera idónea para la muerte en efecto yo quisiera entender que podría ser un tipo de caridad que se entiende de una manera diferente a como la entendemos y que tiene que ver esta caridad con el afecto con la compasión con el otro hay compasión hay compasión porque aunque él está cuando él está solo es más él empieza el moridero por ayudar a los amigos que habían sido golpeados brutalmente por los matacabros en efecto hay un distanciamiento enorme pero de alguna manera hay un sentimiento de caridad pero de una caridad despojada de todo de todo aquello que para nosotros configura la caridad que es el calor humano la preocupación por el otro el afecto pero también todo aquello que nos ayuda a la a ser como un paliativo para la muerte la noción de un más allá de un consuelo de una oración de un rezo se despoja de todo eso sí Ana Laura sí sí yo quería comentar aprovechando el micrófono este paso de ser un salón de belleza de lo que hablaba Ricardo hace un momento que da título en forma de cierta ironía a lo que se ha convertido ahora en un moridero yo creo que hay un paso de la artificialidad del arreglo previo al que iban las mujeres de una zona marginada lo cual tiene ya un tono grotesco a este despojo total de lo artificial en esa cita que tú nos dabas el lugar donde quema las ropas las quema en el excusado donde se van los desechos y además resulta que son tóxicas es decir que estaban hechas con fibras sintéticas o sea con lo artificial entonces yo veo aquí un traslado de un despojo de lo completamente artificial a esto que acaba siendo digamos esencial que es el cuerpo mismo muriendo en lo que se ha convertido ese traslado de salón de belleza en moridero no sé tú qué opinas pues me parece muy interesante y creo que ayuda mucho a entender justamente esta esta noción de despojo de la metáfora despojo de todo aquello que se le va añadiendo a ciertas etapas de la vida la enfermedad o la muerte él despoja completamente de sentido estos procesos así es hasta ser lo natural pero lo natural la naturaleza precultural es decir solamente cuerpos en vías de desaparición nada más por eso en eso también se acerca a los vienenciacos alguien allá quería hablar usted adelante acerca del personaje retomando la comparación que hizo al principio de su plática sobre la muerte en Venecia de Thomas Mann en una entrevista que acabo de releer de Julio Cortazar habla de Thomas Mann y dice que esos personajes son esos grandes intelectuales especialmente en una obra como muerte en Venecia y en este caso de salón de belleza no se trata de un gran intelectual se trata de una persona pues normal un tipo así es sí un tipo normal entonces pero creo que en esas partes al final cuando empieza a decir acerca de las ideas que tiene para hacer con el salón de belleza en esas partes podemos reconocer a algún tipo de artista hablando cuando dice que quiere convertir el salón de belleza en un gran acuario eso lo puedo imaginar como algo que a Belatín se le ocurrió y que a lo mejor lo piensa hacer en algún momento porque por ejemplo y eso nos dice algo acerca del personaje asociándolo con un artista como las definiciones que da Ortega de Gasset en la deshumanización del arte cuando dice que un hombre se está muriendo y está su esposa ahí está el doctor está un periodista y también está un pintor y el pintor es el que está más separado de todo y de esa manera también este personaje está igualmente separado de lo que le está sucediendo pero está viendo algo estético y también algo que lo que acaba de decir que es pre-cultural algo que es lo que el arte moderna trata de hacer se trata de olvidar del romanticismo y del realismo del siglo XIX y retomar algo mucho más antiguo donde como lo que dijo acerca de los cuerpos y de esa manera podemos ver al personaje como un artista la velatina me parece muy interesante porque justo bueno esta idea esta tensión entre lo apolino y lo dionisiaco podría también trabajarse justo en los terrenos del arte y verse ver a este como un artista así es y la belleza no solo la belleza física de las mujeres y la transformación de las mujeres de seres desesperanzados como lo menciona a mujeres bellas los acuarios como los va transformando una serie de mutaciones y transformaciones que después van a ser mucho más violentas extremas en su obra pero bueno puede ser muy interesante la cuestión de la artificialidad la cultura y el arte y como puede leerse en Salón de Belleza de una manera explícita con los símbolos de la antigua Grecia y esa sería la diferencia entre el intelectual y la persona normal pero en Muerte en Venecia justamente Azenbach o Azenbach es también hay una tensión entre lo apolino y lo dionisiaco porque él justamente todo lo griego la armonía es parte del arte que él cultiva pero ¿qué pasa cuando empieza a ver a Tarsia? empieza a soñar ¿y qué sueña? sueña con una selva agreste sueña con una con una naturaleza que no ha sido tocada por el ser humano ¿sí? justo es como lo dionisiaco aquello irracional que él ha estado escondiendo que él ha estado evitando aparece en su inconsciente con esos sueños con el deseo de ese chico es muy interesante porque creo que puede ser estudiado y profundizado este tema en este libro que es tan pequeño por eso les digo es interesantísimo Mario Bellatín como escritor por todas las alusiones que tiene a diferentes aspectos de nuestra vida social y cultural a pesar de que él intenta desligarse completamente de una vinculación social o política o de una o de una concreción de un tema dice yo no hablo del SIDA yo no hablo de los enfermos del SIDA son ustedes los que los que los que dicen que de eso se trata pero es muy interesante porque este salón de belleza fue adaptado al teatro Bellatín comentó en una entrevista que cuando se adaptó al teatro fue tan interesante y tan fuerte el contenido de esta novela que lo dejó este pues muy muy asombrado muy impresionado entonces que quiso decir con esto bueno a lo mejor la adaptación al teatro dio este sentido que es muy claro para nosotros los lectores cuando lo leemos este sentido concreto del SIDA como una epidemia o una peste y como se vive como se da un proceso de aislamiento social a quienes no a los otros a cualquiera a los otros la ghettoización de aquello que es diferente de la norma María quería hablar voy a comentar eso que decías de los sueños en el texto hay un sueño que me parece muy interesante que es el sueño este donde no lo reconocen los compañeros que también tiene que ver con eso de que ya forma parte de los otros y por lo tanto no lo pueden reconocer los compañeros y este pero bueno no perdón es muy interesante tu observación porque ese sueño es una constante los sueños son una constante de la obra de Belatín y fíjate que es ese sueño el personaje se sueña como un hombre viejo en el cuerpo de un niño entonces hay una serie de transformaciones de transmutaciones del personaje constantemente es hombre se viste de mujer se va transformando su cuerpo se sueña como un hombre en el cuerpo de un niño o un viejo en el cuerpo de un niño o un niño en el cuerpo de un viejo y eso es es una constante en el universo de latinidad perdón continuo pintura de Frida Kahlo incluso hay también esos de que se pinta con cara de adulto pero cuerpo de niña Diego Rivera hace lo mismo o sea en pintura hay mucho de eso también pero no iba a comentar que lo de las mujeres del salón de belleza se me hace muy padre porque él dice que son la mayoría eran mujeres viejas o acabadas por la vida o sea vaya no había belleza o sea está muy interesante esta cosa de que quiere como resarcir las vidas de estas mujeres igual que la de los enfermos o sea aunque es un proceso diferente se me hace muy similar lo que hace con el moridero y lo que hacía antes con las mujeres viejas y acabadas que viven en la periferia y que llegan a ese salón de belleza fíjate que se me parece muy interesante tu observación porque entonces el salón de belleza y el moridero cumplen la misma función exactamente igual que es inútil bueno que es la gratuidad y grotesca también creo que bueno porque me dicen que hay poco tiempo pero bueno que hay una voluntad clara de mantenerse distanciado de aquello que narra de no enjuiciar de no moralizar Belatín maneja diversas estrategias que alejan al narrador de ese tono trágico esperado en este tipo de relatos y se aleja de la subsiguiente reflexión moral cuando se aborda el tema de la muerte propia y ajena la ausencia de referentes concretos para lo relacionado con el moridero en contraposición con el detalle que utiliza para describir el mundo de los peces aunado a este estilo lacónico preciso sobrio pues dan un efecto de imparcialidad de la voz narrativa no sé si alguien quiera hablar pero bueno me parece muy interesante justo esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco lo dionisiaco siendo la pasión el cuerpo la oscuridad la negación de la individualidad el caos incluso si viéramos en términos visuales la novela toda la parte del moridero no es expresión parecería expresionista no son pinceladas no puede uno distinguir a los personajes no están caracterizados para ser individualizados mientras que el acuario es perfectamente es nítida su descripción es nítida esa imagen que nos da del moridero me parece muy interesante esta serie de contrastes con los que juega Mario Bellatín y vamos a ver como en la sesión de mañana que vamos a centrarnos en el gran vidrio pues hace cosas diferentes yo creo que todas sus estrategias narrativas las va puliendo y trabajando más las va haciendo menos más complejas pero eso lo vamos a dejar para mañana sin embargo yo creo que Salón de Belleza es una novela muy importante en Francia por ejemplo cuando fue traducida al francés fue nominada por el premio Medicis como la mejor novela extranjera publicada en Francia y Francia tiene una capacidad editorial impresionante la cantidad de libros que se publican anualmente para que Salón de Belleza haya sido finalista de este premio quiere decir que realmente tiene una calidad impresionante y tiene muchos lectores en el mundo es un libro que nos atrapa aunque su mundo sea un mundo difícil difícil de soportar ¿verdad? no sé si hay algún comentario más otra pregunta sí adelante bueno me llama mucho la atención lo que es el manejo de la estética como ya se mencionó antes pero yo leí flores entonces no sé como que me llama mucho la atención el uso de personajes poco comunes o poco tradicionales a lo que viene es el estándar de estética de decir no bueno la heroína no sé los atractivos físicos etcétera entonces se me hace como que una ruptura de los estándares de belleza tradicionales a una ruptura de decir mira qué bello puede ser la muerte incluso mira qué huello puede ser personas que para la sociedad pueden ser discriminadas como se mencionó antes no sé se me viene a la mente un fotógrafo que se llama Joel Peter Witkin pero él tiene una filosofía de hacer todo lo opuesto a lo que son los estándares de belleza de para mí es bello no sé voy a poner como la Venus de Botticelli a una hemafrodita o cosas así que rompen que rompen los estándares entonces no sé si sea esa como que el objetivo de este de latín de decir romper cánones o romper este sí bueno no tener un pacto previo explícito no tenderle a lectura un acuerdo muy claro para la lectura irlo sorprendiendo desorientar definitivamente y sí bueno también a mí me gustan mucho flores yo tuve mucho si poner flores porque me parece un texto estupendo pero bueno creo que muchos más han leído Salón de Belleza y me interesaba bueno pues que tuviéramos una puesta en común pero Belleza si aparece mucho hay una estética del esperpento un poco en Belleza el cuerpo en su deformidad lo grotesco los personajes del circo los enanos los mutilados la gente con senos enormes labios enormes etcétera es muy interesante la estética del grotesco así es en Belleza Música